Estados Unidos y Rusia continúan elevando la atención del mundo, y esta vez Norteamérica respondió fuerte con otra severa amenaza. La presentación del nuevo arsenal nuclear de Rusia por parte de Vladimir Putin, quien dejó en claro que ningún sistema de defensa podía interceptarlo, elevó los nervios del mundo, en especial de Estados Unidos, debido a que en la presentación se simuló un ataque contra Florida, considerado como una gran incitación en su contra. Su arma de alcance ilimitado causó gran impacto en Norteamérica, por ello la Casa Blanca decidió responder y acusar a Rusia de violar los tratados de no proliferación nuclear, y afirmó que el anuncio del presidente ruso supone una confirmación de ello. El presidente Putin ha confirmado aquello que el gobierno de Estados Unidos ha sabido desde un principio, que es que Rusia ha estado desarrollando armas desestabilizadoras durante una década, lo que supone una violación de sus obligaciones, dejó en claro el portavoz de la Casa Blanca, Sarauka B. Sanders. Pese al poderoso mensaje de Putin, el Departamento de Defensa de Estados Unidos también se pronunció y dejó en claro que el discurso hecho en el Kremlin no había sorprendido al Pentágono, pese a que el presidente ruso dejó en claro que el escudo antimisiles norteamericano es inútil ante el poderío nuclear ruso. Sanders también sorprendió al anunciar que la situación no ha cambiado, debido a que el presidente Donald Trump entiende las amenazas de este siglo, en clara alusión a la carrera armamentista que Rusia inició y el problema que representa. Trump está decidido a proteger nuestro país y promover la paz mediante la fuerza, sentenció Sanders. La amenaza de Putin. Cualquier uso de armas nucleares contra Rusia o sus aliados, cualquier tipo de ataque, será considerado un ataque nuclear contra Rusia, y en respuesta tomaremos medidas de inmediato sin importar las consecuencias, fue el contundente mensaje que Putin realizó, y para confirmar sus palabras, dejó en claro que nadie debería tener ninguna duda al respecto. ¿Qué es el ZAMAT? Se trata de una poderosa bomba nuclear invisible, debido a que no puede ser detectada y logra alcanzar a cualquier lugar del planeta, su rango de impacto es mucho más amplio y cuenta con ojivas poderosas que podrían destruir todo un país. ¡Gracias! ¡Gracias!